Namasté, soy Antonina Canal, soy autora de cuatro libros, soy bailarina de danza oriental. Bueno, llevo 22 años en esa búsqueda, pero puntualmente fue en los Himalayas, le pregunté a un maestro que cuál era mi misión de vida, y me dijo, tu misión es traer la sabiduría de los Himalayas y el Sahara a los Andes, a través del arte y la danza. La bella es eso, Antonina. Y luego me fui dando cuenta cómo es que era esto, obviamente cuando vi la primera bailarina en Egipto me enamoré perdida, y luego empecé a estudiar e investigar muchos años, llevo 22 en eso, todos los beneficios terapéuticos, el trabajo espiritual a través de la danza, porque la gente piensa que esto es solo mover la cadera, y claro, que es mover la cadera y aprender a mover la cadera muy bien, y es el baile más sexual y femenino, pero también la danza de los siete velos, era la danza de los siete chakras que hacían las antiguas sacerdotisas en los templos de la época faraónica en Egipto, donde cada velo que la bailarina remueve es una máscara del ego que se cae hasta desnudar su alma, entonces es un camino espiritual de autoconocimiento, de liberación, desbloqueo, con herramientas poderosísimas para la mujer contemporánea y los hombres también, que un poquito solo vivimos en el hemisferio izquierdo racional, rígido, bloqueados, ocho horas del día en un computador, y se nos olvidó mover nuestra energía física dentro de la memoria celular, activar el hemisferio derecho, que es creativo, intuitivo, sensual, el que cree en la magia y los milagros, así que veo milagros en la danza conmigo todos los días y con todas mis alumnas, estoy enamorada de este camino. Uno de mis grandes exámenes fue cuando murió mi esposo con un niño, mi bebé de nueve meses, amamantándolo y él tenía cáncer terminal y lo acompañó en ese proceso. Ahí ya no podía poner más grave el asunto, yo estaba aquí con un bebé amamantándolo y aquí con mi esposo terminando su vida en una situación muy profunda, digamos que no terrible, porque yo ya salí del bueno y del malo, cuando tú estás en un camino espiritual, no hay bueno ni malo, casi siempre lo peor que te pasa, luego se vuelve lo mejor que te pasa, estoy segura ustedes también, y las grandes enseñanzas vienen de esos momentos de profundidad y realmente fue poner a prueba todo lo que había estudiado en mis ashrams de la India, gurú, chamanes, etcétera, y ahí dije, bueno, esto peor no se puede poner, entonces voy a aplicar mi mantra, si puedo y es fácil, y ahí empecé a escribir mi segundo libro, ese es el primer capítulo del libro, y empecé a repetir literal, a escribir, si puedo y es fácil salir de esta situación, lo ayudé a morirse, me senté enfrente, le dije, bueno, si tú te vas a morir, vámonos a morir con gracia, con magia, vámonos a entregar a esto, yo voy a sacar adelante a mi hijo y es realmente la gran comprensión de que el espíritu nunca muere, el cuerpo es transitorio, no podemos seguir apegados a la materia o a las pequeñas cosas, realmente tenemos que vivir cada día como si fuera el último, y en una mentalidad donde todo es posible, donde podemos crear milagros, y sobre todo una palabra mágica que me encanta y pienso que es un gran superpoder, y es vivir en gratitud, gratitud por absolutamente todo, porque la gratitud es un imán para crear milagros, gratitud sobre todo con los desafíos que realmente son los que nos hacen crecer, y me encantaría compartirles mis superpoderes que son las 9Ds, que es una conferencia que hoy me encanta, que es vivir sin drama, sin disculpas, sin desistir, sin dudar, sin detenerme, sin disociar, sin distraer, sin dañar y sin dividir, porque cuando dividimos estamos en el ego, vinimos a unir, a conciliar, a vivir en gratitud, y el que quiere hacer algo lo hace, así que si podemos y es fácil vivir, es una danza. Lo único que sí les pido, queridos hermosos jóvenes, es comprometanse, tampoco sean tan light, eso de este día sí, mañana no, no, comprometanse con las cosas, llévenlas al final, enséñenla a la generación anterior a transformar, renovar, a crear una educación mucho más rápida, mucho más ágil, a no seguir sentados 10 horas en un salón de clase lineal, escribiendo, me encantan los nuevos sistemas de educación que tienen pausas activas, cada 15 minutos parense a bailar, canten, pinten, respiren, hagan yoga, rediseñen este planeta que es de ustedes, y que la mayor y gran motivación sea el amor, pero desde el compromiso y llegando hasta el final. Y esta es una invitación muy especial a todos los jóvenes y a todos los seres que nos estén viendo, a que ingresen a la plataforma losuper.org y se entrenen en sus habilidades y saquen todos sus superpoderes porque venimos a brillar y cuando el corazón se alinea con tu mente, tu acción, tu misión y propósito de vida, nada ni nadie te va a parar hasta que logres todos sus sueños. Venimos a brillar, venimos a expandir nuestra luz y a crear una energía luminosa, poderosa de evolución, abundancia, éxito y felicidad para el mundo. Antonia nos demuestra el poder de la autenticidad para conocer nuestros talentos, nuestros valores y sin duda a partir de ellos cambiar el mundo. Los invitamos a que se suscriban al canal y visiten losuper.org.